Frío con los blancos como los barracos Obama Los fins de semana son como días de semana Siempre en actitud de cántel, atrás de la lana Fama, progreso, envidia, odio y te difaman Llaman pa' contrataciones pero que no hay tiempo Llegará y sobrar el tiempo a través del tiempo No pierdo mi tiempo, aprovecho el momento Vivo mi vida tranquila, cuando muero en Cristo Rey arranco un templo A veces no importa lo que digan de mí Hay quienes especulan si se ven de mí Yo tengo una casa nada más pa' los tenis Pila de short y me los maman heavy Oh my God, mi vieja sufre de felicidad Porque ese joven no nunca solía robar Y se busca lo suyo sin hacer maldad La vieja aquí ya porque no trabajo Siempre huele a Dolce, ando con mi bajo Me dicen Kim Panda cuando el barrio bajo Ahora estamos arriba, empezamos abajo A estos raperitos yo les di trabajo No les llega lo que el loco trajo Rompí los tweets y el maté los bajo Golpe arriba, golpe abajo Y un maldito flow que parece que muevo pasta Fripa a todos los pesos, ni en la palo federasta Me dicen TV, bájale, ya basta Nudo que otro como yo, la vida vuelve y nazca No, y sigo firme haciéndolo de corazón No me detengo porque Dios me hizo huleón Tres punto ocho, frisado, tranquilo en el vecindario No corro con nadie, no corro con comentarios Que hablen lo que ellos quieran, que digan todo lo contrario Yo nací con dos de ti, culo, no nací con ovario Y es que siempre me mantengo, nunca me detengo Siempre me entretengo, yo se lo intervengo Y se lo desvengo, adentro se lo tengo Así que no venga, bella yo me vengo Ellos se guían porque tengo la virtud Tengo la actitud, tengo la amplitud Solo Dios a mí me detiene Esto lo llevo en la sangre, lo llevo en el ADN He tenido situaciones precarias En la calle yo par de cesáreas Al diario se me presentan víctimas voluntarias Son desechables pero a la vez necesarias Desde que me ven comprar sus toallas sanitarias Y yo voy a mí, yo aporto a mí Yo sabes que tengo las condiciones para estar aquí Ya no desistí, estoy puerto para mí Este es mi propósito que debo de contigo Estoy lleno de valor Y a mí nadie me calla Siempre es firme, mil de palo humilde Nunca tiro la actua ya, tiro la actua ya Y aquí no hay temor Tengo un Dios que no me falla Soy un guerrero que siempre muere en la batalla Lo de la química perfecta Si no me conoces, presencia en Melody La mafia china, intensivo estudio Si la calidad se impone, no se improvisa Naki, naki Blaise Music.net